Ya ganamos amigas, una no vino aquí a hacerse pendeja, una vino a trabajar Si no haces bien las cosas, tienes que quitarte la playera mínimo Ay hermanos, parece que me desgreñaron Pero fue el aire porque venía manejando Dos horas para llegar aquí desde Iztapalapa Pero vale la pena por el tacote que me voy a echar No de ojo nada más Hay que... No, pero pues ya llegamos, vamos a bajarnos Y pues vamos a ver qué show Vamos a ver cómo está este hombre Miren con quién llegué Después de seis meses, siete meses Ay miren, se va a quitar ya porque si no no se va a escuchar nada A ver Ajá A ver, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, emocionado ¿Sí? Pues güey, ya te habías tardado Es que una se tiene que hacer la cotizada La difícil, ¿verdad? Sí, sí, sí Si no van a decir que soy muy fácil y tú sabes que no No, yo sé que sí, pero conmigo te haces la difícil Está bien papá, me tuvo que esperar Estoy muy contento, felicidades por el changarro y todo Gracias, güey, gracias, gracias Pues ahí va, ¿eh? Ahí va, la neta Sí está pegando Digo, nunca me había imaginado esto, güey La neta está pegando muy chingado ¿Cuánto tiempo llevas con el changarro? ¿Cómo iniciabas? Vas a decir que preguntas pendejas Pero es que es la gente lo que la va a preguntar ¿Me van a decir? No, 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 fíjate que inicié en octubre del año pasado Súper rápido, en plena pandemia Sí, en plena pandemia De hecho me iba a esperar para tener todo listo Y no podía, no podía esperarme, la neta Y pues ya empecé así Y gracias a Dios todo está avanzando muy bien, güey ¿De qué tacos vendes? Y para que les digo, pues la gente tiene que ¿Y cuál, qué taco nos recomiendas que sea tuyo? Tenemos de arrachera, costilla, bistec, longaniza, capechanos Ay, a mí me gustan los de longaniza, ¿están buenos? Es el mejor, papá, es el mejor Es el mejor, ¿eh? Pura carne Pura carne sin grasa Pura carne magra Bien pesada todo Bien pesada, sí, es el taco más pesado eso Ay, quiero Bueno, vengo, hasta me traje una pastilla para las agruras, ¿eh? Di, mujer prevenida, vale por dos Te voy a hacer la del día siguiente también, güey La gente quiere saber qué tan despierto eres Entonces, te voy a dar algunas palabras Y tú vas a decir lo primero que se te venga a la mente con las palabras A ver, dale, dale, dale Caliente Caliente tengo No, es que cómo es Playa y tú dices Cancún Este, amor, mi mamá Alguna madre así Ok Hagamos de cuenta que esto no salió porque sí lo voy a poner Es que a mí me vinieron a exhibir de fácil y yo también tengo que exhibir qué tal Vamos a jugar un juego en donde tú vas a decir algo que se venga a la mente rápido Te vas a venir rápido, ¿ok? Entonces Vamos con la primera palabra Calor México Playa Cancún Taco Mío Mamado Emanuel Perro Perro El rey Van a hacer preguntas de cosas personales, entonces agárrate, no quiero que nos mientas No voy a mentir ¿Cuánto mides? 1,85 ¿Cuánto mide? Es que le estoy hablando de usted ¿Cuánto mido? 1,85 Ay, güey, soy muy chaparra, güey, me saca como una regla Casi una regla, ¿eh? Un poquito más de una regla, la verdad ¿Cuánto? Ay, es que ya lo pregunté eso la vez pasada ¿Cuánto te miden los brazos? ¿Sí te los has medido? No, ¿eh? No, no me los he medido La neta no sé Unos Yo tengo un taller de costurería en mi casa ¿Cómo se dice? ¿Sí, no? ¿De costurería? Por si quieres que te hagan medidas Ah, pues ya Te las doy, te las doy ¿Por qué haces tiktoks? Cuéntanos de qué van tus tiktoks y con quién los haces de así Los hago con Lupita, güey Mamá Lupita ¿Dónde está Lupita, güey? Lupita está arriba, ahí en mi casa Ahorita le encanta hacer tiktoks, ¿eh? Lupita es más divertida que tú debas admitirlo Lupe es la mamada, Lupe es la sensación, la neta, güey Tengo uno de mis favoritos que ojalá le iba a aparecer por aquí, lo voy a descargar ¿Sí? Que es cuando se transforman Ay, güey, qué bellos Güey, fue una chinga ese tiktok, ¿eh? ¿Por qué? Una chinga, pues hacerlo, güey, no nos salía Os traigo un juego que es muy... No sé si es divertido, pero vamos a intentarlo, ¿te late? A ver, vamos a cuándo El juego se llama 100 pulgares Nos vamos a poner unos tipos de guantes aquí Que van a impedir que usemos nuestros pulgares para hacer cosas con los dedos ¿Qué tan bueno eres con los dedos? Del 1 al 10 Pues creo que 10, ¿eh? Uy A ver ¿Por qué? ¿Si tocas bien la guitarra? Toco bien todo Todo lo hago bien, la verdad ¿Si amasas bien la masa? Todo, todo Ay, ya Todo muy, muy rico La comida, de comida, de comida, de comida Entonces, ya vamos a jugar A ver qué tan bueno eres con las manos Este, si pierdes Pues tienes que darnos una demostración Porque el público lo pidió Si no haces bien las cosas Tienes que quitarte la playera, mínimo Va, va, va Yo no lo pedí Yo no lo pedí, lo juro que no Esta vez no fui yo Va, órale Entonces, aquí está la masa Vas a tener que hacer Cuando se te entregan las tarjetitas Entonces, el chiste que te es que tú vas a tener que hacer Lo que esas tarjetas digan Dice, que te dé un beso Ay, ¿qué? Pareces con los pulgares Ay, ¿qué? Elige la que tú quieras Ok, a ver Esta Dice Moldea una fruta Una fruta ¿Moldea una fruta? Está fácil Aquí está A ver Tienes Tienes 30 segundos 30 segundos, eh Tienes que adivinarlo Está dando ¿Esta fruta me gusta? A ver, sí Obvio Es tu favorita Pero la berenjena cuenta como fruta No ¿Eso qué es? Es un plátano, güey Ay, no Parece de camote Ay, pues Vemos Está Es un plátano ¿Así lo tienes? Está bonito Digo, es de los chiquitos Está casero, pero Es de los chiquitos, pero Pues algo Con nombre de oveja, dice Pues sí Mal rato Tenemos que movernos porque la gente está llegando Sorry Dale Ok Esa está más perra Como yo Un insecto ¿Un insecto? Que pierda Yo así Bichándole la mala vibra Como, ay, ya Por favor Que la cague Que la cague Ay, no Ya perdió Eso ni parece araña Eso parece un zacate viejo Parece Parece el zacate viejo Con el que se baña Chanona Es una araña, güey Eso no parece araña Ya perdiste No, mami Que la gente vote ¿Esta es una araña, señores? ¿Esta es una araña? Es el zacate viejo De mi amiga Chanona Ya perdiste Tienes la última oportunidad Ok O ganas o pierdes Ok, ok Vamos uno y uno Y el plátano Era casero Eso no nos convence Pero te la vamos a dar por buena ¿Cómo se ve los plátanos chiquitos? Eh, dominico El dominico Ok, esta Ya, ya, ya la tengo Esta Esta es la buena A ver qué dice A tu oponente No, mami Me tiene que hacer a mí Ya ganamos, amigas Una no vino aquí a hacerse pendeja Una vino a trabajar No, pues está cabrón ¿Por qué? ¿Se ve deforme? ¿O qué? No, pero pues Eres tan hermoso Que no sé cómo No, pues no está cabrón No, mami La única ventaja que tienes Es que estoy guita así Como polipón Que te dicen mis amigas Sí Ah, porque estoy chiquita Y así ¿Eso qué es? No mames Ya perdiste Ay, no, sorry Pero ya Su flequito Mira Güey, eso ni pariste No tenemos parecido en nada Sorry, ya perdiste Ahora te toca jugar, güey ¿Quieres que juegue? Pues sí Ay, no, güey Pero bueno A ver, te toca ahora a ti A ver Qué buena es una fácil Es Es Un muñeco de nieve Enojado ¿Pues las manos qué, papi? Las manos nada más las agito Pero no No tome clases de guitarra Entonces sí, estoy medio pendeja para eso Eso no parece un muñeco ¿Por qué no? Güey, ¿qué es eso? Aquí están las tres bolas Mira, voltealo ¿Un muñeco? Un muñeco de nieve, ¿no? Los brazos y el enojado Es que ya es cuando se está derritiendo Ya es entrando en la primavera Porque aparte ya estamos una semana Ahí está Ahí está ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La neta te van a apoyar, güey Pero no mames Ahí está la cara de los guantes Eso te van a apoyar, pero no Güey, está aquí Yo gané, evidentemente A ver, te perdiste Ya valiste queso Ni modo, te toca Si no yo me... Que te quites a high así Sí, obvio Ay La transformación Para que vengan a los tacos Permanecimos todas Ay, pero yo exijo la misma escena Pero con pants gris ¿No? Con pants gris Deja, voy por ahí Es el poderoso, güey Aquí vas a tener una cola así De la lechería De la conazupo Hasta la cúspide Ay, Emanuel tenía mucho de no verte ¿Qué te haces? Hermanito Pues comiendo puro taco del mamado, hermano Para que vean Así se van a poner si vienen acá Y si no, al menos prueban el taco de Emanuel Que también está También Que también les va a gustar Pero de qué van a sacar algo, sacan mal Ay, amo, amo Pues yo voy a probar los tacos Y vamos a ver qué tal Perdón por el ruido Pero bueno, vamos a probar los tacos Yo ya me pedí uno de arrochera Y uno de chorizo de Emanuel Vamos a ver si están ricos Y pues ya yo se los estaré recomendando Seré muy sincera, eh Si no vale la pena Les diré, no vengan Y si sí Aquí me tendrán Con él Trabajando hoy ¿Estás grabando? Ya me acuerdo de poner el antibacterial Para que no lo diga ¡Oh! La huella Me he ido arriba porque soy Jota Ah, pero Porque fina Porque Jota, pero fina ¿No es jornada por las papas? Pues qué te digo Tus tacos están bien ricos ¿Sí? Y el chorizo El chorizo lo voy a venir a probar otro día Porque comida rachera y estaba muy bueno También se vende la pieza, eh Completa ¿Ah, también? Ajá, por kilo y todo ¿Va a llevar? Sí Va a llevar Me voy a traer un topper para llevármela Te lo pongo Oye, ¿cuándo se abre? ¿De qué hora a qué hora? ¿Y dónde están ubicados? Mira, estamos justamente sobre Avenida Lomas Verdes Número 720 Del lado izquierdo tenemos un Manamex Y del lado derecho tenemos a la UVM O a 50 metros tenemos a la UVM Y estamos de lunes a viernes Desde las 12 del día hasta las 10 de la noche ¡Wow! ¿Y tú estás aquí siempre? Pues casi todo el día ¿Así siempre? Casi todo el día estoy aquí Sí, sí intento estar aquí ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes de 12 a 10 de la noche Avenida Lomas Verdes, número 720 Avenida Lomas Verdes, número 720 En Naucalpan, en el Estado de México Y creo que lo más fácil de ubicar es afuera del Oxxo Exactamente O sea, no hay cierre Estamos afuera de un Oxxo ¿Qué más? ¿Las redes sociales de Taco y el de tuya? Estamos como tacos-mamado Y pues mi Instagram está como Emanuel Chiang ¿Tienes Instagram, TikTok? TikTok, también estoy como Chiang Emanuel Y en Facebook igual, Emanuel Chiang Pues sigan Emanuel Vengan a probar los tacos netos Están súper buenos Están muy ricos, la verdad Se vale mucho la pena Y pues gracias, amigo Además Lupita es la que nos cocina Entonces tienen que venir a probar Amo a Lupita Quiero robarle el trabajo a Lupita Y cocinarte ya ¡Ay, qué! Pues aquí los vamos a estar esperando Gracias, amigo Muchas gracias Cuídate mucho Y yo así me sentí buga Así súper machadí Ahora ¡No! Gracias, hermano